hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo soy Polarispe o también conocido como Kiramishima en el mundo de desarrollo y la ciencia de datos pues hoy vamos a hablar sobre DudDB para quien no haya escuchado de DudDB digamos que es el chico nuevo que viene a cambiar una como analizamos nuestros datos y es que DudDB es como puede decirse que es una base de datos en sí mismo pero sin necesidad de administrar una base de datos y esto tiene muchas ventajas por ejemplo que nos permite analizar una gran cantidad de datos sin tener que por ejemplo que tiene varias variantes entonces por ejemplo si usamos el propio DudDB podemos analizar los datos de manera inmediata si usamos y lo usamos si lo conectamos por ejemplo con Python o R o Java o con el conector este un conector hacia alguna base de datos pues ahí sí cambia un poco no hay si tendríamos que programar pero esto es muy útil por ejemplo para aquellos que aman el SQL como yo este es más es una manera más fácil de crear por ejemplo de hacer las consultas y sobre no sobre los sobre nuestros archivos por ejemplo en este caso pueden ser este estructurados semi estructurados y si semi estructurados no nuestros no cuenta porque ves que son este audios e imágenes no entonces vamos a continuar pues ese es el logo de DudDB es un tal cual un patito en y pues como decía dud de veces es como la misma página lo menciona el DudDB is in process SQL o la database management system es simple es rápido también es ligero si no se utilizan como modo este línea de comandos es muy ligero y posee varias características y además de gratuito y de código libre y ya si utilizan este modder los servicios de modder dot que es como que la la empresa que apoya dud debe pues ahí si ya tienen como otros servicios pero ya si son de paga no pero si usamos dud de tal cual solo pues ese sí es gratuito en cuanto a la instalación como dije este puede utilizar solo tal cual desde la línea de comandos pero tenemos este una versión para cada sistema operativo en mi caso como en la página detecta que vengo que estoy utilizando windows pues de hecho ahí se asiste detecte windows no me está dando lo que es este ya el binario y ese binario pues lo tenemos que poner este en algún día en algún directorio y agregarlo a nuestro pad si lo queremos trabajar invocar de este desde diferentes de la línea de comandos de diferentes este locaciones de o otra o meterlo en una carpeta y desde ahí mismo este invocar no cualquiera de esas dos funciona y la otra es este utilizar python r ya van hoy es julia sí plus plus menos y más más y o debe ser que es el conector que utilizamos con punto net viejito pues vamos a continuar y pues como nosotros vamos a utilizar con python pues la más fácil speed install dvdb y en este caso la última versión la 0.8.1 seguramente para este ya habrá salido la 0.8.2 porque estaba como en como en beta y alguna agrega algunas mejoras y para para utilizarlo pues utilizamos lo que es import dvdb tal cual y este si no tiene alias entonces este si ustedes quieren darle un alias y ya se ya corre por su cuenta no y este nosotros lo instalamos con pit install este en este caso desde desde python y o esto por ejemplo si estamos utilizando google colad podemos utilizar este el simbolito ese de exclamación pit install y se instala por default ya viene preinstalado en google colad entonces no hay tanta bronca en ese aspecto de que de que tengamos que instalarlo pero sin llegase a hacer que que no sé que no que lo quiten por alguna extraña razón pues ese es el comando y pues vamos a acodear no entonces vamos a comenzar ok esta es la página de dvdb y entonces aquí pues vamos a ver lo que es la instalación la documentación incluso tiene como un light demo no que es para que puedan probar dvdb directamente en el navegador si ustedes saben por ejemplo este ya sql pues es muy fácil a este hacer este escribir comandos de dvdb pero si no se ve como este este es modo oscuro no no se ve tal cual entonces no lo vamos a utilizar pero esto mismo lo podemos hacer directamente una vez que instalamos lo que es este en este caso el de la línea de comandos yo ya previamente lo lo instale y entonces ya puedo ejecutar el comando dvdb tal cual y esto me permite acceder directamente a lo que es este la la base de datos de dvdb como primero por ejemplo si yo agro select este uno más uno este punto y coma automáticamente me hace la operación incluso por ejemplo puedo hacer que a darle un alias a esa operación más resultado tal cual incluso me dice que la que mi tabla tiene una columna y es de tipo in 32 si yo quisiera crear por ejemplo una tabla pues lo cree table que les gusta cervezas acuérdense que podemos hacer esto igual en este en sql de hecho hay un taller hay que 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 tengo guardado y que todavía aún falta por terminar por cierto cervezas no podemos ponerle 2x no es el nombre no sé cuánto cuesta ahorita una de los 17 17 50 ok se puso roñoso y seguramente es con ahí está entonces yo ya creé esa tabla entonces puedo hacer select asterisco cervezas y ahí está nombre bachan entonces pero el problema de hacer esto es que como es este ejecuta en memoria digamos que esto se puede borrar por si yo me salgo de la sesión por ejemplo me voy y salgo hago un clic ejecuto y si ejecuto esto pues ya no está ya no existe este la tabla cerveza es una forma de evitar esto y por ejemplo que estemos utilizándolo de manera local es este crear este un archivo dv.dv.dv.dv.dv.dv y para hacer eso vamos que vimos otra vez nuestro comando déjame limpiar aquí dv.dv.dv dv.dv.dv.dv.dv y eso ya digamos nos crea un archivo entonces ya podemos ejecutar este otra vez este comando y nos salimos y entonces cuando nosotros este por ejemplo en este caso yo ejecuto un ls pues aquí está mi archivo cervezas.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv.dv ahí está ya no perdí la información que hay que yo cree otra forma de utilizarlo por ejemplo se acuerdan que teníamos el archivo este de las cervezas por ejemplo yo puedo crear este bueno hacer una consulta si es archivo por ejemplo celed asterisco en este caso utilizamos una función de dvdv.dv que se llama csvauto tiene varias entonces en este caso vamos a leer este vamos a leer este archivo aquí de aquí era punto diagonol y vamos a ponerle que limit 10 y acuérdense de punto y coma porque si no no nos va a mandar otra línea entonces va a leerlos y rápidamente nos va a traer las primeras diez líneas es una forma igual muy muy fácil de leer nuestros de cargar de cargar la información otra forma es por ejemplo que queremos ahora crear una tabla bueno crear una tabla en base al contenido de estos de este archivo por ejemplo según cree table vídeo reviews para que me cree en base a la consulta de este archivo y en este caso lo más voy a agregar los los primeros 50 para que no no aceptar y digamos que ya lo creo entonces yo hago un celet a esto y ahí están las primeras 50 y de esta manera podemos por ejemplo nos puede servir tanto por ejemplo si somos desarrolladores crear este como una base de datos mod que no con la cual podamos jugar y crear nuestros test no lo trajo y en caso en el caso de los científicos de datos una lista de datos nos permite por ejemplo en este caso pues hacer un análisis muy rápido de nuestra información sin tener que por ejemplo abrir un cuaderno de jupiter y estarse metiendo en cada columna y si y aquí podemos la digamos que hacerlo de manera muy rápida y aparte tiene diferentes puede leer diferentes formatos archivos no solamente puede leer los csv ccv puede leer por ejemplo formato json este excel es de hecho aquí está como la documentación y las guías por ejemplo para cargar e importar la información por ejemplo tiene poder podemos conectarnos directamente a s3 y cargar un archivo parquet podemos cargar este archivos de base de datos es secular y conectarnos a postgres y aparte tiene varios plugins entonces estaba muy interesante cómo se conectan en este aspecto ahora vamos a verlo en el apan en el sentido de cómo trabajarlo directamente en payton y por lo primero que debemos hacer este antes de ir directamente el notebook es este ver que yo aquí ya hice lo que es la instalación de de dud de duddb con el comando pit install si tienen una versión más nueva de anaconda es con conda install duddb tal cual les va a instalar este este duddb si tienen la versión viejita pues me va a pasar que les va a dar error y no les va a poder instalar entonces tienen que instalarlo con pit install aquí adicional por ejemplo lo estoy instalando está instalando polas para que vean que se puede integrar también con polas no necesariamente con pandas también vamos a usar lo que es upsql ahorita van a ver cómo funciona en ese apartado y una vez que se instala de hecho de hecho hay un vídeo de comandos mágicos de 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 cómo se llama de de jupiter que nos va a ser que nos va a servir en ese vídeo para saber cómo cómo se va a utilizar en esta parte de upsql también utilice se instaló lo que es este el duddb engine que es un engine eh basado en los drive en en sql alchemy que nos va a permitir conectarnos a a duddb como si fuera una base de datos entonces vamos a comenzar ok lo primero que voy a hacer es importar duddb tal cual no import duddb y al igual que que en la línea de comandos aquí en este usamos duddb punto sql y entre paréntesis y van nuestras consultas y luego con punto show mostramos este el resultado en la celda en este caso pues este selet 42 pues nos va a regresar una columna que se llama 42 al menos que yo le agregué un alias y nos va a decir que es de int tipo int 32 también podemos por ejemplo convertir las una salida una consulta en un data frame de pandas y esto lo hacemos con punto df y automáticamente lo nos va a dar un data frame de pandas que ejecute y aquí está ya ejecutó y automáticamente como pueden ver tenemos la columna que que es este se llama 42 tiene un dato 42 y la columna de los índices en este caso es un cero no porque nada tiene un solo elemento también podemos transformar nuestros datos a polars entonces para hacer eso debemos instalar pues este polars este entre corchetes pay a row y este lo que vamos a hacer es importar este polars y entonces por ejemplo vamos a crear este un data frame de polars y es algo el padre que por ejemplo de combinar duddb con con pandas o polars es que podemos ejecutar este consultas en base al contenido del data frame por ejemplo yo aquí utilizo deddb punto sql y si se dan cuenta estoy consultando sobre el data frame que es en este caso el nombre de mi variable que se llama df entonces estoy haciendo un select o sea que me traiga toda la información de las columnas y filas y aquí puedo verlo dice que la columna tiene 1 2 3 4 5 frutas tiene banana 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 apple 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 banana y así sucesivamente no y esto mismo también lo podemos hacer este si tuviéramos por ejemplo declarado un data frames de pandas entonces es muy útil por ejemplo si no te gusta tanto hacer es utilizar el código de python para hacer todas todas las agrupaciones o que o necesitas un mostrar un hacer una agrupación en especial que solamente se puede hacer en sql pues duddb te va a permitir hacer esa esa consulta por ejemplo también podemos convertir este una consulta a un data frame de pandas en este caso es con punto pl y esto nos va con nos va a crear un data frame de pandas y cuando yo le doy df para ver este contenido de con la salida de este de esta variable pues veo aquí está mi mi columna id que de tipo de 32 y la columna fruit que es de cuna de tipo cadena y para el apartado de visualización pues este aquí tendríamos que convertir por ejemplo nuestra 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 consulta de de duddb o el data frame de duddb a pues ahora sí que a un data frame ya sea de pandas o de polars técnicamente pues por mayor compatibilidad pues tendríamos lo convertiríamos a uno de pandas no aquí y yo os voy a leer ahora sí otra vez el archivo de videos reviews que contiene reviews de cervezas y vas y lo va a convertir a un data frame de de pandas y esto y esto no pues no tarda demasiado de hecho fue muy rápido cuatro segundos cuatro segundos entonces hago un df punto jet porque al ser un data frame de tipo pandas pues puedo acceder a estos métodos entonces igual por ejemplo puedo hacer este una consulta en este caso en base a mi data frame aquí se llama df otra vez y este y hacer la consulta por ejemplo seledisting bruggery name bla 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 y me da el resultado tal cual esto por ejemplo en pandas tendría que hacer este que los los únicos tráeme los únicos y que a group by este bruggery name y sort order una onda así no y para poder este obtener este hay aplicar un jet de los 10 entonces y sería como una un buen de líneas de código que al final en una consulta sql pues es como que más clara a la hora de pues de pasar este por ejemplo este notebook a alguien más y en el aparte en el apartado de pues de visualización pues como dije hay que convertir este todo eso a un data frame de pandas en este caso pues con algo convierto mi con mi consulta a a un data frame y esto ya lo puedo pasar si ya puedo pasárselo así bon por ejemplo y crear es la visualización y aquí por ejemplo de acuerdo el rote los los ejes las las etiquetas del eje x porque si no ya saben cómo queda todo apachurrado en cuanto a utilizarlo con upsql también nos brinda un poco más de flexibilidad a la hora de de trabajar por ejemplo dutdb con jupiter notebook y por ejemplo voy a utilizar lo que es el comando mágico load x que es de cargar extensión y le va a decir que me cargue la extensión sql y una vez que me carga lo que es la extensión sql puedo utilizar el comando mágico sql y pasarle lo que es la cadena de conexión en este caso como es este mi local de dutdb pues será tal cual tal cual así de esta manera y una vez que cargue pues ya podemos comenzar a trabajar con con upsql entonces ya tenemos cargado la extensión de upsql entonces ahora voy a utilizar el comando mágico o de nuevo sql pero a nivel de celda es decir con dos comodines de porcentaje y le voy a decir que el resultado de esta consulta me lo guarde en una variable que se llama mydf y que no la ejecute de momento entonces este la ejecuto para que se guarde esto en mydf entonces es con sql con upsql tenemos opción de que podemos hacer la visualización de nuestros datos por ejemplo quiero que me regrese la tabla en este caso mydf que se llama que se llama mi variable que declaré aquí arriba con la columna con las columnas video y green name total reviews que fue si se dan cuenta este este mismo pero aquí ya lo vea directamente sin tener que cargar por ejemplo cboard o matplotlib ya lo hace de manera automática solamente habría que por ejemplo cargar matplotlib para poder este en este caso girar los ejes del eje x porque ves que ven que está todo apachurrado y esto lo hacemos de esta manera porque ya por ejemplo podemos utilizar un comodín mágico y en este caso almacenar el resultado dentro de una variable de python y con esto por ejemplo como queda un gráfico entonces tenemos acceso a lo que es la variable de ax de matplotlib y ya podemos por ejemplo setearle un título y con matplotlib automáticamente podemos girar los ejes y tenemos esto y pues eso sería como que la introducción sobre dutdb tiene muchas funcionalidades pero solamente quería como que mostrarles como podemos utilizarlo tanto en línea de comandos o directamente en jupiter notebook y por ejemplo también lo podemos utilizar tal cual este en google colat por ejemplo como dije este ya viene como para instalar dejen que se active la instancia y ya está inicializando y ya va a empezar a ejecutar ese requerimiento satisfecho y que ya está en nuestra versión de colat la 8.1 y entonces en este caso lo importamos hacemos lo mismo que nada más es como un ejemplo del primer comando y por ejemplo aquí tengo mi data frame de pandas si yo quisiera transformar a un data frame de polars ahí está entonces es muy práctico porque lo podemos trabajar tanto en un entorno local con nuestros jupiter notebooks locales o con google colat si queremos trabajar este utilizar pues la plataforma de google y pues de mi parte sería todo y pues gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo y no olviden dejar su like y compartir chao